Música Bienvenidos a la primera clase de Biblia de este año. Ya es el tercero o cuarto curso de Biblia que iniciamos. Y os quería comentar que, bueno, en el primer curso que hicimos Antiguo Testamento, pues el gran protagonista de este primer curso y el segundo con los profetas era Dios, Dios Padre. El año pasado, que estudiamos los Evangelios, el gran protagonista era Jesús. Bien, pues este año, que nos vamos a adentrar en los hechos de los apóstoles y en el Apocalipsis, el gran protagonista va a ser el Espíritu Santo. Así que vamos a tener a la Trinidad al completo a través de estos cursos de Biblia. Pero la primera clase del curso, siempre me gusta hacer una clase introductoria, tocar un tema más general. Y hoy quería dedicarla, pues a un tema que me pidió una de vosotros. Que, por cierto, no la veo por aquí. Me lo pidió Carolina, pero espero que sea de provecho para todos, aunque algunos ya sabéis algo de otros años. Pero un repasito siempre viene bien, para situarnos. He preparado una presentación para hacer un resumen con imágenes y con personajes de la historia del pueblo de Israel. La historia de Israel resumida en menos de una hora. Tres mil años de historia en treinta minutos. Vamos a ver si lo conseguimos. Antes de empezar por eso, ya sabéis que me gusta empezar estas clases con un minuto de silencio, con un minuto de oración. Tenemos tantas cosas por las que rezar. Especialmente podemos dedicar este minuto a pedir de corazón que el Señor nos ayude a tener paz. A que haya paz en este mundo que tanto la necesita. Hagamos este minuto y ofrezcámosle esta clase. Señor, abre nuestros corazones y llénanos de tu Espíritu Santo para hacernos portadores de paz. Así sea. Vamos a hacer un repaso rápido en imágenes de la historia del pueblo de Israel. Porque estamos centrando estos cursos en Jesús, en los apóstoles, y tanto Jesús como sus apóstoles eran hijos de Israel. Y nosotros, nuestra fe cristiana, desciende de la fe de Israel. Así que vamos a conocer un poquito esta historia y a comprender un poco por qué el pueblo de Israel es tan especial y por qué tiene esta identidad única. Vamos a empezar con esta frase de Isaías. Porque así nos mandó el Señor. Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. ¿A quién le dice esto el Señor? Al pueblo de Israel. Israel es un pueblo con una misión. Llevar la luz a las naciones, la salvación de Dios a toda la tierra. Mira, Israel como pueblo es una comunidad humana diminuta, muy pequeña. En toda la historia de la humanidad ha habido grandes civilizaciones. Grecia, Roma, Egipto, Babilonia. Israel es la cultura más pequeña, en número, en poder, en territorio. Pero sin embargo, todas las grandes civilizaciones han perecido. Israel sigue existiendo a día de hoy. ¿Cuál es el secreto de este pequeño pueblo, el más pequeño, el más insignificante, para sobrevivir hasta el día de hoy? Este es un pueblo con una misión. Es un pueblo con una misión dada por Dios. Y eso le ha mantenido firme a lo largo de todos los avatares de la historia. El nombre de Israel viene de aquí, de esta escena. El patriarca Jacob luchando contra el ángel. Lo leemos en Génesis 32. ¿Recordáis la escena? Cruzando un río de noche, Jacob se topa con un ángel y se pasan toda la noche luchando. Y al amanecer, el ángel le dice, desde ahora te llamarás Israel, el fuerte contra Dios, porque hemos luchado, has luchado contra el ángel de Dios y no te he podido vencer. Este es el significado del nombre de Israel, fuerte contra Dios, el que lucha contra Dios, el que está firme delante de Dios. Y esto imprime carácter al pueblo de Israel. Jacob se llamará Israel y dará nombre a todo un pueblo de gente que está plantada delante de Dios. La historia de Israel empieza con los patriarcas. Hace unos mil novecientos, dos mil años antes de Cristo, o sea, tres mil años atrás. Aquí tenemos a Abraham y a Sara y los patriarcas son los padres de Israel. Estamos hablando de nómadas, familias de nómadas itinerantes, que no tienen un territorio fijo y van circulando por todo lo que es el Oriente Medio, entre Babilonia, Egipto, Asiria. Estos pueblos son guerreros y comerciantes. Viven en tiendas, viven del ganado, cabras, ovejas, camellos, comercian con los productos de su ganado y a veces se emplean a reyes y a señores como mercenarios. O sea, el ganado, el comercio y la guerra son su modus vivendi. Se mueven por todo lo que es el Oriente. Esta zona, los países que están en azul, para que os sitúéis, son los nombres actuales. Turquía, Irán, Siria, Arabia, pero en la antigüedad no existían estos países. Existía Mesopotamia, la gran llanura entre los ríos Tigris y Éufrates, Canaán es donde estaba Israel, y Egipto, alrededor del río Nilo. Esta zona verde es el creciente fértil, una zona fértil donde nace la agricultura y la civilización. Y estos nómadas itinerantes vienen del desierto de Arabia, de una zona desértica, y se van moviendo por toda la zona fértil. Los tres lugares, señalados con un círculo rojo, son los tres lugares de la vida de Abraham. Abraham sale de Ur, Ur en Caldea, una gran ciudad de Mesopotamia, se desplaza hacia Harán, en el norte, que está en Siria, y después baja hasta Canaán, que es la futura tierra prometida. Y de Canaán va a Egipto, y luego vuelve. El recorrido de Abraham es el recorrido de los patriarcas, y son estas tribus nómadas que se van moviendo en estos siglos, casi dos mil años antes de Cristo. Patriarcas nómadas, es un pueblo nómada, sin tierra. Este carácter nómada itinerante va a marcar para siempre el carácter del pueblo de Israel. No tener un territorio fijo, desplazarse, un agente que se mueve nómada tiene que ser por fuerza muy inteligente, muy astuta y con una gran capacidad de adaptación. ¿Cómo eran estos nómadas? Esto es una pintura de una tumba egipcia, de un noble, que representa nómadas semitas, como lo debían ser los patriarcas de Israel. En esta pintura, que la vimos ya en una clase, los señores que están arriba con una falda blanca, morenos, son egipcios, son funcionarios egipcios, que están presentando a los nómadas ante el gobernador egipcio. Atrás tenemos a los nómadas, de piel más blanca que los egipcios, y fijaros cómo van vestidos. No se parecían a los beduinos, tapados con sus fundas y sus turbantes. Fijaros que llevan túnicas cortas, de vivos colores, con patrones, tejidos, muy complicados, muy elaborados. Esos patrones, esos vestidos de ricos colores, nos recuerdan la descripción de la túnica que Jacob regaló a su hijo José y sus hermanos le tenían envidia. Y fijaros las mujeres abajo, cómo van con esos vestidos tan elegantes, con un solo tirante, peinadas con sus melenas, con botines. ¿Y qué llevan los hombres? Fijaros cómo van los hombres. Los hombres llevan armas, arcos, lanzas, y llevan liras, instrumentos musicales. Los niños también van armados. Eran hombres acostumbrados a luchar para defenderse desde la infancia. Y las armas y la música, la guerra y la música, son dos características de los pueblos nómadas. Dos rasgos que va a heredar un gran personaje como es el rey David, un gran guerrero y un gran músico. Personas amantes de la música, personas dispuestas a hacer la guerra y personas que les gusta la belleza, el color. Eran pueblos muy vitales. Bien, estos patriarcas que se esparcen por todo el oriente, una parte de ellos van a Egipto y va a llegar la época del Éxodo. Aquí tenemos a los dos grandes personajes del Éxodo, a Moisés y a Aarón, el profeta y el sacerdote, que van a guiar a su pueblo para sacarlo de Egipto. Las tribus que van a Egipto, ¿por qué se establecen en Egipto? Por huir del hambre. Egipto era el país más rico de la antigüedad, porque regado por el Nilo tenía una gran riqueza en agricultura. En Egipto no se pasaba hambre. Los animales tenían pasto, las personas tenían trigo. Así que unas cuantas tribus hebreas se establecen en el delta del Nilo, pero con el tiempo son esclavizadas y más tarde liberadas con Moisés y Aarón. Esta es una ciudad de Egipto, la capital del norte en tiempos del faraón Ramsés II, hacia el 1250, época en la que se piensa que pudo suceder el éxodo. En la ciudad veis grandes edificios y pequeñas casas. Los grandes edificios son templos y palacios construidos con ladrillos de adobe. Millones de ladrillos. Los esclavos se pasaban horas y horas pisando adobe para fabricar ladrillos y para construir estos grandes edificios. En la Biblia se nos cuenta como los hebreos tenían que trabajar de manera forzada fabricando miles y miles de ladrillos. Pues bien, Dios se apiada de su pueblo esclavizado y bajo el liderazgo de Moisés lo saca de Egipto. Aquí vemos una escena huyendo de los egipcios, los israelitas, cruzando el Mar Rojo y emprendiendo un gran éxodo, un gran trayecto por el desierto hacia la tierra prometida. El camino por el desierto los lleva por zonas muy áridas hasta el monte Sinaí. Esto es el desierto del Sinaí y al fondo tenemos las montañas del Sinaí. Y en el Sinaí sucede algo. A través del desierto este pueblo errante que huye de la esclavitud buscando una tierra donde habitar, este pueblo se ha convertido en una comunidad con una consciencia de ser familia. Familia protegida por Dios, el Dios que los guía y los protege. Y este Dios hace un pacto con su pueblo. En el Sinaí Dios le entrega la ley a Moisés tal como nos cuenta el Éxodo. Es un momento en que el pueblo de Israel empieza a nacer como una comunidad que pacta con Dios y Dios le ofrece su protección, su guía, su compañía, la promesa de la tierra a cambio de qué? De que el pueblo cumpla la ley del Señor que está representada en las doce tablas, en el decálogo, en las dos tablas, perdón, los diez mandamientos. Bien, el pueblo de Israel tras un largo éxodo por el desierto llega a la tierra prometida y aquí empieza la época de los jueces entre el 1200 y el 1000 antes de Cristo. Una época guerrera porque, claro, Canaán no estaba deshabitado. La tierra prometida está habitada por siete pueblos diferentes que habitan poderosas ciudades. Así que a los israelitas les toca tambores de guerra. Los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Uy, disculpad. Los jueces van a ser líderes carismáticos de estas tribus que en momentos de dificultades encabezan una tropa del pueblo para vencer a sus enemigos y para proteger a sus gentes. Que lleguen unas tribus del desierto a una tierra que ya está habitada con ciudades, esto es conflicto seguro. Y además, en esta época de los jueces, pues claro, el pueblo de Israel, aquí tenemos una vista de la tierra prometida, las llanuras fértiles, las montañas aptas para el ganado, qué tierra más rica y más hermosa para habitar, pero ahí están los pueblos cananeos en sus poderosas ciudades amuralladas. Había que ir venciendo a estos pueblos y ocupando su lugar. Los libros de Samuel, de los jueces, de Josué y los jueces nos explican cómo los israelitas van conquistando ciudades y se van estableciendo en la tierra. Este proceso, en realidad, fue mucho más largo de lo que lo explica la Biblia y la arqueología muestra que hubo una mezcla entre los israelitas y las otras tribus. Aquí tenemos algunos jueces, Débora, Gedeón, Sansón, Samgar, Jefté, o suenan los nombres, estos líderes que unen al pueblo para vencer a sus enemigos. Pero además, estos líderes le recuerdan al pueblo que tiene que ser fiel a su Dios porque es Dios el que los protege y les da la victoria. Aquí tenemos una división de la tierra prometida, Canaán, en doce territorios que se reparten en las diferentes tribus. Más o menos, porque la tribu de José se divide en dos Manasés y Efraín. Y este es un poco el territorio donde se van distribuyendo los israelitas. pero, claro, son doce tribus rodeadas de otros reinos, mezcladas con los filisteos y con otros pueblos que habitan en Canaán. La época de los jueces es una época un poco caótica. La Biblia dice, en esa época, Israel no tenía rey y todo el mundo hacía lo que le parecía bien. Y cuando cada cual hace lo que le parece bien, eso es más conflicto. Caos. Las tribus de Israel tan pronto eran aliadas y amigas como se estaban peleando entre sí y con los otros pueblos. Había caos y había una continua amenaza de los pueblos que estaban a su alrededor, que eran más poderosos. Que los veis abajo, Edom, Moab, arriba tenían Aram, que es Siria y otros. Bueno, pues, al final, llegan los reyes. Los reyes que parece ser los que van a salvar la situación. La época de los reyes tenemos tres grandes personajes, los primeros reyes, los fundadores de la Casa Real, que son Saúl, David, y Salomón. Saúl es el primer rey, hace un intento de unir las tribus y lo consigue y tiene bastantes victorias contra los enemigos, pero es un rey que todavía, a trancas y barrancas, se va consolidando y muere en una guerra contra los filisteos. Lo sucede David y David es el que consigue unificar todas las tribus y todo el reino. David tiene el gran mérito de conquistar una capital, Jerusalén, y unir las tribus. Logra la unión política y la unión religiosa porque a Jerusalén traslada el arca de la alianza que contiene las tablas de la ley y que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero a David le queda construir un templo para el Señor y David no lo va a construir sino que será su hijo Salomón el que construirá el gran templo y consolidará el reino. Saúl, David y Salomón, David unifica el reino y Salomón construye el templo. Este es el reino de Israel unido, todas las tribus, todo el territorio unido bajo David, rodeado por los arameos, los amonitas, los moabitas, Edom, los filisteos que no llegaron a formar parte del territorio y eran una constante amenaza. Pero David combatió contra todos ellos, los venció a todos y los mantuvo a raya. Le preparó el territorio a Salomón para que viviera una época de prosperidad y esta es la ciudad de Jerusalén bajo el rey Salomón. La parte de abajo, el óvalo, es la primitiva ciudad y la parte de arriba con aquella gran esplanada de aquel edificio donde sale humo es el templo. Aquello tan grande es el templo de Jerusalén y los edificios que hay abajo al lado son los palacios reales. Salomón construye un enorme templo, unos grandes palacios llenos de oro, de riquezas, un templo digno del Señor. Aquí tenemos una reconstrucción de la zona del templo. Fijaros que monumental lo construye con piedra traída de otros lugares, todo forrado con madera de cedro traído del Líbano y el templo por dentro estaba totalmente forradas, las paredes y el techo de oro puro. Era una riqueza inmensa. La época de Salomón fue una época de gran riqueza pero también de grandes dispendios porque para construir todo esto Salomón exigió fuertes impuestos, exigió trabajos forzados a todas las tribus y se enriqueció mucho con el comercio con otros países y recibió toda la riqueza que recibía, toda iba a parar para construir el templo y para mantener la corte real. En ese enorme palacio de Salomón vivía el rey, su familia, Salomón se casó con seiscientas mujeres, tenía un harén con más de mil concubinas. Mantener a todo este personal, criados, escribas, cocineros, administradores, era toda una ciudad a servicio del rey. Esto suponía impuestos, 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 o sea, entre la corte del rey y el templo donde se sacrificaban a diario animales, eso consumía todos los recursos del reino. ¿Qué pasa? Que después de esta época de esplendor a la muerte de Salomón, el hijo de Salomón quiere exprimir más al pueblo con los impuestos y el pueblo se revela. Las tribus se revelan, un funcionario del reino se pone de parte de las tribus, un señor llamado Jeroboam, y el reino se parte en dos. Todas las tribus del norte se dividen y deciden separarse de la capital Jerusalén y del rey que se llamaba Roboam. Así que el reino queda dividido en Israel al norte, en azul, y Judá al sur. El reino de Israel al norte es la zona más rica pero también la más inestable porque está rodeada de reinos que se lo quieren conquistar. Y el pequeño reino de Judá al sur, que no tiene salida al mar, está junto al mar muerto, tiene la capital en Jerusalén. El reino de Israel al norte, esta es una vista aérea de la capital Samaría, primero tenía otras capitales, Siquem, Dan, Betel, pero hubo un rey, Jeroboam II, que construyó una gran ciudad, Samaría, una ciudad muy rica y Israel al norte, como tenía más llanuras, más fértil, tenía salida al mar, era muy comercial, fue un reino más rico y más poderoso que Judá al sur, pero fue un reino muy inestable, con problemas internos y externos. Duró desde el año 931 hasta el 722, apenas 200 años, en 200 años hubo 19 reyes, de los 19 reyes nueve murieron violentamente, en guerras o asesinados. Es una época de guerras con el exterior, los reyes de Israel estaban continuamente embarcados en guerras, y de intrigas en el interior, intrigas palaciegas, conjuras, uno de los reyes más famosos fue el famoso rey Ahab, el que se casó con Jezabel, un rey muy intrigante y poderoso, pero también que cometió muchas injusticias, y como os digo, fue una época de riqueza, pero también de conflicto y de inestabilidad. ¿Qué pasa con el reino de Israel? Pues que va a sucumbir pronto. Mientras tanto, en el sur tenemos a Jerusalén, la capital, ¿os recordáis de la imagen de Jerusalén en tiempos de Salomón? aquí ha crecido, esta es Jerusalén en tiempos del rey Ezequías, la ciudad se ha desbordado fuera de las murallas, ha crecido muchísimo, Judá es un reino, como os he dicho, más pequeñito que Israel, vive mucho de la agricultura, la ganadería y el comercio, porque es un reino muy montañoso, del vino, la vid y el olivo, y un gran motor económico de Judá es Jerusalén, la capital. Hay que decir del reino de Judá que solo mantuvo una única dinastía regia, la casa de David, y hubo 24 reyes en total. En esta época de los reyes de Israel y de Judá surgen los profetas, es una época muy interesante, los profetas claman contra dos grandes pecados del pueblo, la idolatría contra Dios, los israelitas eran muy propensos adorar a otros dioses porque vivían rodeados de zonas hipoliteístas y el otro gran pecador era la injusticia social, desatender a los pobres, explotar a los pobres. Los primeros profetas son Elías y Eliseo en el reino de Israel con los reyes Ahab, Jehú y otros reyes y aquí tenemos a Amós y a Oseas, ¿lo recordáis? Amós que clama contra los pobres explotados, Oseas que pide que el pueblo abandone la idolatría y que vuelva la antigua alianza con el Dios del Éxodo y en el reino del sur en Judá tenemos a los profetas Miqueas y Isaías e Isaías ¿recordáis? Isaías es el gran profeta del tiempo del rey Ezequías con la invasión a Siria pues estos profetas son de la época de los reyes y bueno tenemos el primer exilio el primer gran trauma de la historia de Israel ocurre en el reino del norte año 722 el imperio asirio que está dominando todo Oriente llega hasta Israel y las tropas asirias conquistan la capital aquí los vemos con sus armas sus máquinas de guerra sus arietes conquistan Samaria conquistan todo el territorio de Israel con el rey Sargón segundo y el reino de Israel desaparece queda incluido en el imperio asirio ¿y qué hacen los asirios? los asirios siguen una política de deportación cuando conquistan un reino toda la población de ese reino la trasladan a otro lugar para que nunca intenten rebelarse los desarraigan de su tierra y a Israel llevan gente de otros lugares Israel fue poblado con gente de Siria sobre todo de Siria que era el reino de Aram por eso en Israel acabaron hablando todos arameo que era la lengua de los arameos de Aram estas flechas indican a dónde fueron deportados los israelitas de Israel en varias oleadas las flechas lilas rojas y amarillas los llevaron a diferentes lugares del imperio asirio que está en naranja y en verde sobre toda la capital Nínive y a Media que era la zona de los persas y si recordáis un relato de la Biblia la historia de Tobit Tobit es una israelita deportado en tiempos de los asirios que acaba viviendo en Ecbatana en la zona de los persas bien pues los israelitas del norte desaparecen del mapa desaparece su reino y van al primer exilio en el año 722 antes de Cristo un poquito después de que Roma se fundara en Italia en la Hispania en nuestra España en esa época solo había tribus de Iberos estábamos casi en la prehistoria bien el reino del sur Judá esta es la capital una vista una reconstrucción de Nínive la capital de los asirios el reino de Judá sobrevive ciento y pico años más hasta que llega el segundo exilio ¿qué ocurre? pues que después de los asirios el siguiente imperio que dominó todo Oriente fue Babilonia los babilonios los babilonios conquistan Judá conquistan Jerusalén destruyen la ciudad destruyen el templo y se llevan a los judíos de Judá también al exilio aquí tenemos una imagen de Jerusalén destruida y la población marchando al exilio Nabucodonosor toma Jerusalén destruye el templo desaparece del reino de Judá y la población sobre todo los nobles los ricos los intelectuales los profetas los que tenían profesiones artesanales se van todos a Babilonia aquí tenemos el mapa la zona verde es todo el imperio babilonio toda Mesopotamia todo Oriente el Líbano Palestina Egipto todo eso era el territorio babilonio y la flecha roja indica el largo viaje de exilio de los judíos a las ciudades babilonias un gran trauma porque ahora sí que todos los israelitas están en el exilio ha desaparecido la tierra prometida el exilio esta es la ciudad de Babilonia una gran ciudad una civilización brillante que amenaza contragarse la pobre cultura de los israelitas esta es una representación de las familias judías llorando llorando junto a los canales de Babilonia añorando su tierra Jeremías un profeta de esta época que vive la gran catástrofe Jeremías lamentándose sobre las ruinas de Jerusalén pero Jeremías no fue a Babilonia Jeremías al final lo llevaron exiliado a Egipto pero ¿qué ocurre en el exilio? hay profetas que se van al exilio y esos profetas entre ellos Baruc y Ezequiel también Jeremías desde Egipto se ocupan de que el pueblo exiliado no desaparezca no pierda la identidad ni la fe en Dios estos profetas serán los artífices del judaísmo y gracias a ellos la fe en Dios se mantiene y no solo se mantiene sino que se fortalece bien después del exilio y llega la restauración el imperio babilonio cae hemos visto que todas las grandes civilizaciones caen y llegan los persas el imperio persa sustituye a los babilonios con Ciro el grande este es el rey Ciro el grande que conquista todo el imperio babilonio y se convierte en el imperio persa bien esta especie de rollo de barro que tenemos al lado es el cilindro de Ciro está escrito con caracteres cuneiformes y ahí están todos los decretos de Ciro el grande cuando llega a convertirse en emperador de Persia el imperio persa fue un imperio que abarcó un territorio tan grande que claro abarcaba muchos países la política persa era tolerante con los pueblos dominados solo pedían impuestos y levas para las tropas o sea hombres para el ejército persa cuando hacía falta cuando había guerra Ciro el grande en su decreto permitió que los judíos exiliados pudieran si lo querían regresar a Jerusalén reconstruir su templo y mantener sus costumbres su fe su religión y sus tradiciones así que la reconstrucción del templo no fue fácil en su momento os expliqué que los judíos que regresaron tuvieron que enfrentarse a problemas con la gente que ya estaba en Judea y con los enemigos que había alrededor los moabitas los amonitas los árabes las tribus y Dumeas entonces el libro de Neemías explica que la restauración del templo se tuvo que hacer con una mano enlazada y en el pico y otra mano en la espada ahí vemos un soldado protegiendo a los obreros para que puedan llevar a cabo la reconstrucción pero a pesar de las dificultades la restauración se lleva a cabo aquí tenemos una reconstrucción del nuevo templo más pequeñito mucho más modesto que el de Salomón pero tenemos el segundo templo de Jerusalén donde se restaura el culto y además se leen las escrituras que los profetas en el exilio han ido recopilando para recuperar la memoria la tradición y la fe de Israel ¿qué está en estas escrituras? la Torah Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio las profecías los principales libros de la Biblia están ahí recogidos y aquí tenemos al profeta Estras leyendo delante del pueblo las escrituras recordad que la Biblia fue escrita para ser escuchada y leída en alta voz por eso hay frases que se repiten hay un verso la Biblia original es en verso y tiene muchas palabras que se repiten y tienen rima para que la gente la recuerde la restauración es la época de los últimos profetas si hacemos un poco de memoria aquí tenemos a Joel a Jehov Zacarías y Malaquías los profetas que animan al pueblo a seguir siendo fiel a Dios a mantener su fe a mantener el culto en el templo y a tener una fe no solo una fe de apariencias y de culto y de sacrificios sino una fe sincera el profeta Joel es aquel de no rasguéis vuestras vestiduras rasgad vuestros corazones el culto sincero que también va acompañado de la moral de la justicia con los pobres de un comportamiento correcto no solo la religión de las formas y del culto sino la religión del corazón la religión de la justicia con los pobres y los más desfavorecidos pues tenemos al pueblo de Israel que se restaura en una época de más paz y más tranquilidad ay pero ¿qué ocurre? que bajo el imperio perso los judíos estaban muy bien pero ¿qué pasa con el imperio persa? pues que después de los persas llega Alejandro Magno los griegos los griegos con Alejandro Magno conquistan el imperio persa las tropas macedonias pues vencen a los persas y toda esta zona naranja es el imperio de Alejandro que es todo el imperio persa y más hasta la India desde Grecia y Macedonia al oeste hasta la India hasta el Valle del Indo al este el imperio más grande nunca conquistado y al sur Egipto Alejandro Magno también fue rey de Egipto este enorme imperio duró lo que duró la vida de Alejandro muy poco porque Alejandro murió muy joven y a su muerte pues murió sin designar un sucesor que sucede con un gran imperio sin sucesor pues que los capitanes de Alejandro se reparten el imperio a trozos y aquí tenemos los reinos helenísticos la palabra helenístico viene de heleno que es griego ya lo sabéis pues los reinos helenísticos son los reinos que nacen de la sucesión de Alejandro Magno y cada uno se reparte un trozo y lo que es el antiguo Israel queda en ese circulito rojo bajo uno de los reinos helenísticos esta es la división de los reinos de Alejandro pues Seleuco Ptolomeo Antígono Casandro Lissima con los diferentes reinos y bueno pues a lo que es tierra santa Israel queda bajo uno de estos reinos helenísticos que hacen los reyes helenísticos llevar la cultura griega a todas partes desde Egipto hasta la India y que ocurre que claro en Israel los judíos tenían su cultura muy fuerte y la cultura griega choca con la fe de Israel hay una división entre los judíos que están en tierra santa los que se abren a la cultura griega porque la valoran valoran pues todo lo que tiene de su filosofía de su arte de su política pero quieren compaginar esto con su fe judía pero hay un sector más conservador de los judíos que rechazan de plano la cultura griega porque la consideran idólatra pagana y poco adecuada esta convivencia entre conservadores y helenistas judíos más o menos se mantiene hasta el 168 a.C. cuando un rey helenista Antíoco IV Epifanes un rey muy guerrero no está contento con esta división entre los judíos la división lleva a los conflictos y Antíoco decide tomar el asunto por su cuenta y va a Jerusalén conquista la ciudad la toma por las armas sofoca las revueltas de los judíos conservadores y profana el templo de Jerusalén lo convierte en un templo pagano en honor a los dioses griegos esto provoca una fuerte rebelión la toma de Jerusalén y la profanación del templo provoca la revuelta de los macabeos ¿os recordáis? ¿os acordáis de los macabeos? los macabeos son una familia de judíos conservadores que dicen no nos plantamos nosotros no nos someteremos a los griegos los macabeos huyen al monte arman una tropa de voluntarios y empiezan una guerra de guerrillas contra los reyes helenistas aquí tenemos a Judas macabeo el martillo el azote de los reyes helenistas un gran guerrero y un gran líder carismático bien pues entre Judas y sus hermanos Jonathan Simón ¿recordáis la historia que explicamos hace dos años? pues estos macabeos logran lo que parecía imposible vencen a los reyes helenistas y consiguen restaurar el reino de Israel a la izquierda en azul tenemos el antiguo reino de David a la derecha en amarillo tenemos el reino de Judea bajo los macabeos lo han conseguido pactando con unos guerreando con otros los macabeos reconstruyen en el siglo segundo antes de cristo el reino de Israel pero que pasa con los macabeos son una familia de armas tomar los últimos reyes macabeos dos hermanos acaban peleados entre sí tan peleados que piden ayuda a Roma para que les ayude contra su propio hermano y Roma que es una potencia que se ha extendido a estas alturas por todo el Mediterráneo que está forjando su imperio pues Roma entra en la complicada política judía y como entra con las legiones de Pompeyo y Pompeyo no tiene contemplaciones dice así os peleáis entre vosotros pues ahora vais a ver quién es Roma Roma invade el antiguo Israel y lo convierte en una provincia más del imperio romano este mapa es todo el Mediterráneo en el siglo I lo más clarito es el imperio romano y esa manchita roja es la provincia de Judea el antiguo reino de Israel se convierte en una provincia romana pero que ocurre que a los romanos los ha ayudado mucho un personaje que es Herodes el Grande Herodes el Grande sueña con reconstruir ese reino es el sucesor de los macabeos está casado con una princesa macabea Mariam entonces los romanos llegan a un acuerdo con Herodes le dicen mira tú serás el rey de Judea a cambio de mantenernos el orden en esa zona y pagarnos impuestos y nosotros te mantenemos como rey y así sucede Herodes reconquista el territorio contra otros enemigos como los idumeos y los nabateos y aquí tenemos el reino de Herodes el Grande el señor Herodes el Grande un gran rey desde el punto de vista político y territorial como persona muy astuto inteligente muy ambicioso pero también muy cruel este es Herodes el Grande que según los evangelios quería matar a Jesús bien pues Herodes rey cliente de Roma reconstruye el reino y además para congraciarse con los judíos emprende unas grandes obras de ampliación del templo el templo que era ese cuadrado alto más pequeñito lo amplía con esos grandes patios porticados con mármoles lo enriquece con bronces cuando Jesús nace y vive todavía el templo estaba en obras y era algo fabuloso monumental y tardaría todavía unos años en acabarse este es el templo en tiempos de Jesús el templo de Herodes el Grande el más magnífico que duró poco también como vamos a ver bien pues a la muerte de Herodes ese precioso reino se divide aquí lo vemos en colorines porque Herodes tiene tres hijos y reparte el reino entre los tres la zona rosa Galilea y Perea va para su hijo Herodes Antipas este Herodes Antipas es el que ordena matar a Juan Bautista es el de la época de Jesús la zona amarilla la naranja va a parar a Filipo y la zona verde se la queda Arquelao Arquelao es un rey tan cruel tan corrupto que los romanos no lo soportan y lo echan y pasa la zona de Samaria y Judea la zona verde a ser gobernada por un procurador romano que en tiempos de Jesús era Poncio Pilato así que en la época de Jesús cuando nace Jesús este es el panorama político del reino del antiguo reino de Israel que ahora es provincia de Judea de Galilea de la Gaulaniti de la Traconiti etcétera etcétera todos estos son nombres que aparecen en los evangelios en el año más o menos 6-7 antes de Cristo antes de morir Herodes nace Jesús y muere hacia el año 30 en esta época bajo el imperio romano pues Jesús predica hace sus milagros y muere crucificado en Jerusalén Jesús vive entre los emperadores Augusto y Tiberio ahí tenemos los dos grandes personajes del imperio romano y en el centro Jesús como nota curiosa que lo vimos el año pasado Augusto fue el primer emperador de todo el imperio romano y asimismo se llamaba El Salvador Hijo de Dios Protector de la Paz Príncipe de la Paz Títulos que más tarde serán dados a Jesucristo El verdadero portador de la Paz en realidad fue Jesús contemporáneo pues de este emperador bien después de la muerte de Jesús con los apóstoles que es lo que vamos a ver este curso pues el cristianismo se expande por Jerusalén y fuera de Jerusalén Pablo inicia sus viajes por todo el imperio romano y tenemos que el cristianismo se extiende por todas las regiones de Roma gracias a las rutas marítimas y terrestres empieza a ver comunidades cristianas en todo el imperio sobre todo en Egipto en todo Oriente en Asia Menor lo que es Turquía en Italia en Roma en Hispania también aparecen unas primeras comunidades nos gustaría saber quiénes las fundaron pero aparece una en Tarraco en Tarragona otra en la Bética en lo que era Itálica donde Sevilla y estas primeras comunidades empiezan a llevar la semilla cristiana pero qué ocurre mientras tanto en el siglo I en Judea pues aquí tenemos una imagen de estas comunidades que crecen comunidades pacíficas la destrucción en el año 70 estalla la primera revuelta judía ¿qué es esta revuelta? los judíos arman una revuelta contra Roma como si pudieran enfrentarse a Roma recordáis que en época de Jesús había un grupo de rebeldes los celotes que buscaban rebelarse contra el imperio romano y recuperar la autonomía con las armas no todos los judíos estaban de acuerdo estaban los aduceos los sacerdotes que estos eran amigos de Roma estaban los fariseos que eran más religiosos y estaban los esenios que eran pacifistas pero los celotes arman la revuelta consiguen el apoyo de los saduceos y los fariseos y se revuelven contra Roma ¿qué hace Roma? pues Roma envía el emperador Vespasiano envía a su hijo Tito al frente de las legiones y destruyen totalmente Jerusalén tras un asedio porque los judíos eran muy duros de pelar pero destruyen Jerusalén destruyen el templo y lo saquean todo esto es un relieve del arco de Tito en Roma donde se ve a los soldados romanos llevándose los tesoros del templo de Jerusalén distinguís el candelabro la menorá y otros elementos religiosos aquí es donde ya desaparece definitivamente el templo y Jerusalén queda la ciudad no solo quedó destruida y arrasada las que mataron a miles de personas 30.000 crucificados se dice pronto 30.000 crucificados los romanos no se andaban con chiquitas los cristianos afortunadamente habían huido de Jerusalén tenían profecías y habían escapado porque además los cristianos no entraron en el juego violento de los judíos ¿qué hacen los judíos? la diáspora los judíos se esparcen por todo el imperio romano en amarillo el imperio las zonas azules son zonas donde hay poblaciones y comunidades judías fijaros desde Egipto hasta Germania en el norte hay colonias judías igual que hay colonias cristianas por todo el imperio empieza la diáspora la dispersión pero bueno en judía todavía se mantienen algunos judíos y estos judíos se reúnen en la ciudad de Yamnia y allí deciden ¿qué vamos a hacer? ya no tenemos reino ya no tenemos templo ¿dónde nos sustentamos? entonces es cuando el gran pilar de la fe judía es la Torah la fe la ley y las comunidades judías ya no se reúnen en torno al templo sino en torno a las sinagogas en esta época es cuando la tradición judía se recoge por escrito la Biblia Hebrea se fija el canon deciden qué libros entrarán a formar parte de la Biblia Hebrea y los rabinos pues son los líderes de la comunidad aquí es donde empieza el judaísmo rabínico que es el que va a durar hasta el día de hoy ya no hay más templo ya no hay más reyes y al sueño de la monarquía ha desaparecido y empieza el judaísmo rabínico y la diáspora ¿qué ocurre? en esta época es también cuando los judíos entran en más conflicto con los cristianos recordad los cristianos eran judíos en su origen eran judíos el cristianismo era una secta del judaísmo pero progresivamente se van separando y llega un momento en que los rabinos judíos proscriben a los cristianos los echan de las sinagogas en este curso vamos a ver cómo se produce todo esto pero es que además en el 135 ya de nuestra era los judíos recalcitrantes arman una segunda revuelta como si no tuvieran bastante la famosa revuelta de Barcogeba se llama así Barcogeba era un líder muy carismático bueno pues los judíos se vuelven a rebelar contra Roma una revuelta muy muy sangrienta que como podéis imaginar acaba con una segunda represión romana esta vez los romanos prohíben a los judíos habitar en Jerusalén y en todos los alrededores les dicen basta ya hemos tenido bastante esta revuelta es reprimida como vemos aquí y definitivamente pues los judíos se esparcen por el mundo han perdido su templo han perdido la tierra les queda la ley y la ley las escrituras la sabiduría va a ser el fundamento de la fe judía desde entonces hasta el día de hoy muy rápidamente pasamos por toda la historia de la edad media el judaísmo rabínico desde los primeros siglos de esta era los judíos sin templo y sin tierra se quedan con la ley y la tradición alrededor de la sinagoga y los rabís se acabó se acabó la época de los profetas los jueces los reyes ha quedado atrás ahora es la época de los maestros los rabinos en la edad media aquí tenemos una sinagoga esta sinagoga ¿sabéis dónde está? es la sinagoga de Barcelona es una de las más antiguas es del siglo cuarto o quinto de nuestra era y se puede visitar es como se conserva ahora pues los judíos viven en las ciudades y viven formando comunidades en sus barrios tienen sus sinagogas y tienen sus lugares ¿no? esta es una fotografía del CAI de Girona los CAIs son los barrios judíos en Cataluña en el resto de España se llaman las juderías pero es que en todas las ciudades europeas hay barrios de judíos ¿y qué pasa con los judíos? pues que los judíos no podían tener propiedades estaban en todas partes un poco proscritos entonces ¿a qué se dedicaron los judíos? a la artesanía al comercio y a la banca todos los proficios artesanales pues carpintería orfebrería el trabajo del cuero de la piel fabricar libros las profesiones liberales escribas abogados notarios médicos todas estas profesiones los judíos sobresalieron en ellas por eso y luego algunos fueron banqueros y llegaron a ser muy ricos y a tener una influencia muy importante también hubo grandes intelectuales y filósofos en toda la edad media el judaísmo florece en Europa esta es la sinagoga de ay ¿de dónde es? de perdón no es creo que es la de Zaragoza o podría ser la de Toledo fijaros que sinagogas más hermosas en estilo en estilo pues mozárabe en el estilo que había judíos y cristianos como conviven a lo largo de la edad media no siempre bien por desgracia y con pena hubo muchas persecuciones de judíos nace pues este mito de que los judíos fueron los que mataron a Cristo pero también hubo momentos de convivencia de mucha convivencia y de convivencia y tolerancia pacífica hubo un mucho intercambio entre judíos y cristianos sobre todo a nivel intelectual durante siglos estas relaciones pues se fueron entre el rechazo y la convivencia hubo expulsiones de judíos en toda Europa ahora vamos a ver un mapa se habla mucho de la expulsión de los judíos en época de los reyes católicos parece que España es el país de los malos de los enemigos de los judíos no es verdad España fue uno de los últimos países donde fueron expulsados los judíos y muchos se convirtieron al cristianismo y continuaron viviendo aquí bueno vamos a ver qué pasa todo esto cambia con el holocausto en la guerra mundial aquí tenemos otra maravillosa sinagoga en Praga fijaros que los judíos llegaron a construir sinagogas muy importantes esto significa que las comunidades judías llegaron a ser muy prósperas bien esto es un mapa de Europa y ahí tenemos donde había comunidades judías y de donde fueron expulsados fueron expulsados en primer lugar de Inglaterra después de Francia varias veces en Francia hubo varias expulsiones y todas antes que España fueron expulsados de Alemania de Lituania fueron expulsados de Italia de Portugal después de España entonces ¿a dónde fueron a parar los judíos? los países donde se refugiaron en Holanda por eso en Holanda hay muchos banqueros judíos en Polonia por eso en Polonia había grandes comunidades judías hasta la segunda guerra mundial en Rusia también aunque no se ve aquí en Turquía el imperio turco acogió a los judíos y en toda la zona del norte de África el Magreb y Egipto son territorios refugio pero ¿qué ocurre? pues que hacia los siglos XIX y XX a principios del siglo XX empieza a haber persecuciones de judíos en Polonia en Rusia y en el imperio turco ¿qué hacen los pobres judíos? ¿a dónde van? pues muchos empiezan a regresar al antiguo Israel que es una zona árabe y palestina y que hacen como tienen dinero compran tierra y se establecen allí y eso provoca un conflicto con los habitantes árabes que hay allí lo vimos en una clase el año pasado bien en la segunda guerra mundial como sabéis se produce el terrible holocausto mueren millones de judíos los que pueden escapan a lo que es el territorio de judea pero que ocurre que después del holocausto toda Europa queda horrorizada y los países cristianos dicen Dios mío ¿qué se ha hecho con los judíos? y es entonces cuando la iglesia cambia su posición hacia los judíos hay mucho mito sobre la iglesia sobre todo sobre el papa pio XII y los judíos pero tenéis que saber y los judíos a día de hoy lo reconocen y lo agradecen que durante la guerra mundial la segunda guerra mundial desde el Vaticano desde Roma y desde las iglesias católicas se salvó a muchos judíos se les procuraron pasaportes se les ocultó en los conventos se les ayudó a huir a Palestina y a otros países donde pudieran salvarse a América a Estados Unidos a otros lugares la iglesia ante el nazismo aunque de puertas afuera cayó mucho de puertas adentro y todo lo que pudo salvó a muchos judíos y esto los judíos a día de hoy lo reconocen y el papa Pio XII fue una de las personas que estuvo detrás de que no se persiguiera y de que se salvara al máximo de judíos la iglesia después de esto intenta un acercamiento al pueblo judío en 1947 se reconoce el Estado de Israel para que los judíos puedan tener una tierra propia después de siglos y siglos de diáspora aunque también sabemos que el Estado de Israel ha sido muy conflictivo ha seguido la línea bélica la línea de los macabeos y de los celotes y hoy día es un estado muy poderoso con el amparo de los Estados Unidos la iglesia hoy tiene una línea ecuménica ¿qué quiere decir? de amistad de diálogo de apertura a las otras religiones aquí vemos al Papa Francisco abrazando a uno de los grandes rabinos pero no solo el Papa Francisco Benedicto XVI en su ceremonia de investidura invitó a popes ortodoxos y a rabinos judíos Juan Pablo II dio grandes pasos por el ecumenismo y Juan XXIII y Pablo VI también ni que decir que tiene o sea que la iglesia lleva medio siglo de historia por lo menos intentando un acercamiento y una posición de hermandad hacia el pueblo judío los estudios bíblicos están acercando mucho a los intelectuales judíos y cristianos porque todos tienen un interés común que es conocer cada vez más en más profundidad la Biblia y otros estudios sabéis que se descubrieron en el 1947 los manuscritos del Qumran una joya para conocer a fondo la Biblia y muchos otros escritos del judaísmo y todo esto es un motivo de acercamiento de judíos y cristianos el deseo hoy es que la fe nuestras raíces comunes judías y cristianas que nacen en la fe de Israel pues nos lleven a un mayor acercamiento y que se pueda dar cada vez un diálogo más creciente entre judíos y cristianos esa es la línea porque finalmente es verdad los judíos con mucha pena no creen en Jesucristo no creen que él es el salvador que tenía que venir pero la fe en Dios está ahí y es algo que nos une y las raíces religiosas también pues hasta aquí la clase de hoy en este curso vamos a estudiar los primeros siglos los primeros tiempos de cómo el cristianismo se expande con los apóstoles gracias a todos y no faltéis la semana que viene aplausos gracias 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 gracias